Marta Chávez se pronunció sobre el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impedir la escarcelación de Alberto Fujimori a través de una entrevista con RPP. Según la ex congresista fujimorista, este sustento no tiene las formas ni motivaciones de una sentencia por lo que el Perú no está obligado a cumplirlo. Asimismo, consideró que el Estado peruano no debería acatar el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impedir la excarcelación de Alberto Fujimori. La ex parlamentaria advirtió en forma de justificación que las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta ya obtuvieron justicia, lo cual ocasionó comentarios de críticas y cuestionamientos en las redes sociales. Pues aquí te comparto algunas publicaciones de los internautas en las redes sociales. Gracias por ver el video. Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado que se obtenga de ejercer a la orden del Tribunal Constitucional de disponer a la libertad de Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, pues así lo señaló en entrevista en RPP. Y si vamos por el fondo, peor aún, porque lo que se dice aquí es requerir al Estado del Perú para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. ¿Cómo que no han tenido acceso a la justicia? Como usted bien dice, esto no comienza aquí. ¿No? Las víctimas, las familiares y las ONG que defienden a personas como las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos obtuvieron justicia, accedieron a la justicia, lograron una sentencia, lograron centenares de miles de dólares en reparaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo que no han tenido derecho de acceso a la justicia? Ahí hay una primera falsedad. Pero eso no es todo. La ex congresista precisó que obtuvieron justicia y resarcimiento económico y ahora quieren que incluso se niegue la aplicación de una parte fundamental de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues precisó lo siguiente. Funcionan, los lobbies funcionan muy bien, ¿no? Y que esta gente, los ONGeros, las familias de los deudos, no contentas. Lo que quieren ellos es venganza, venganza. Ya obtuvieron justicia, ya obtuvieron resarcimiento económico. ¿Y ahora qué quieren? Que incluso se niegue la aplicación de una parte fundamental de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo creo, Mauricio, que estamos viviendo momentos muy oscuros. Porque además estos señores están desconociendo la propia Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 4.6, Mauricio, dice claramente que incluso los condenados a pena de muerte están en su derecho de pedir amnistía, pedir indulto, y se puede conceder y obtener en todos los casos. Marta Chávez lamentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya tomado su decisión de forma apresurada mediante una nota que calificó de un papel que no reviste las motivaciones ni las garantías de una verdadera sentencia, pues dijo lo siguiente. Yo creo, Mauricio, que estamos viviendo momentos muy oscuros en esa mal llamada justicia supranacional, porque no hay nada supranacional. Será una justicia internacional, pero que por lo menos respete sus propias formas. Esto no tiene la forma de una sentencia, no tiene las motivaciones, los fundamentos de una sentencia y por lo tanto el Perú no está obligado, el Poder Ejecutivo no está obligado a cumplir esta exhortación, este requerimiento. Y tú, ¿qué opinas de que los usuarios hayan criticado a la ex-jujimorista Marta Chávez tras asegurar que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta ya obtuvieron justicia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con noticias nacionales. Conmigo será, hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!